¿Qué pasa Willy Boobies? Pero a ver, ¿por qué pongo esta música? Debería poner una música triste, triste. Willy, a ver, a ver, ¿qué podemos poner de música? A ver, ¿para qué de penita, Willy? Música de penita. A ver, voy a poner algo de esto. Bueno. Ah. Playa Taiso, 50 euros más caros, va a vender una puta mierda. Japón, 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 Japón. El día 8 del 6 del 2022, a las 14.06, la Equipo vendió mal Japón. Ay, Dios mío, señores. Precisamente gracias a Japón, la Nintendo Switch ha vendido un poquito, un poquito más que la Play 5. Un poquito más que la Play 5. Estados Unidos, México, Canadá, Nintendo Switch, 97.000 consolas, Playstation 100.000, Xbox, 92.000. Es la eterna... Es... ¡Xbox! ¡Es medalla de bronce! Pero es que, señores, es que solo hay tres consolas. Y una de ellas es un mercado completamente diferente. El de la Nintendo. O sea... Xbox es como... ¡El segundo mejor ejército de la guerra de Ucrania! Que Rusia. Es que no hay otro. Son Rusia, Ucrania. Segundo mejor ejército, Rusia. No hay otro. ¡Es que no hay otro! ¡Es que no hay otro! Si no, todavía peor. Todavía peor. Nintendo Switch, en Europa, 84.000 consolas. PlayStation 5, no 28.000. Xbox, 65.000. Bueno, ahora, por cierto, porque yo, señores, yo los subnormales los baneé. Yo subnormales en mi canal, no. O acordéis, o acordáis que el otro día expliqué en el vídeo que ahora hay más chips para crear videoconsolas de todos tipos. Principalmente, un motivo muy sencillo, hay un bloqueo a Rusia, que es un consumidor grandísimo de microchips. Y ahora no se le están vendiendo legalmente microchips. Ahora hay más chips para fabricar consolas de todo tipo. Había un subnormal, señores, había un subser, un infraser, que estaba diciendo que yo había dicho que la Play 5 vendía antes menos porque, por culpa de Rusia. Se me cae el cerebro por la nariz. El cerebro. Ay, la coca es muy mala, güey. La coca es muy mala, güey. La droga es muy mala. Nintendo Switch. El único sitio donde vende más todavía en estos meses. Japón, 54.000. Noticias, señores. Square va a dedicar ahora más sus productos al resto del mundo que al público japonés, que está envejeciendo progresivamente. Y aparte, no es consumidor de videojuegos de consolas clásicas. Ya Japón, desde la época de la PlayStation 3, ha ido decreciendo las ventas, aunque PlayStation siga siendo la más vendida, ha ido decreciendo exponencialmente el uso de videoconsolas clásicas. Por obvios motivos, señores. Obvios motivos, que cada vez tienen menos espacio. 54.000 Nintendo Switch. 28.000 PlayStation 5. 4.000 Xbox. Hay gente que se sorprende. Es que ahora la Play, no sé cuánto, la Xbox. Señores, ¿sabéis por qué hay algunas cifritas de algo de Xbox? Es que en Japón, el ejército de Japón, no son japoneses, son americanos lo que hay allí. El ejército de Japón es mínimo. Aunque ahora, debido al tema de Rusia, puede que Alemania y Japón vuelvan a engrandecer sus ejércitos aprovechando la situación. Bueno, señores, el ejército que protege a Japón es americano. Hay muchas bases con miles de soldados americanos. Ahí tenemos el pequeño porcentajito de usuarios de Xbox en Japón. El resto de países del mundo que no son Estados Unidos, México, Canadá, Europa y Japón. Nintendo Switch, 295.000 consolas. PlayStation 5, 277.000. Xbox, 195.000. Señores, la Play, según Calvolandia, le va muy mal. ¡Le va muy mal! ¡Le va muy mal, señores! Bueno, esto me va a dejarlo aparte. Y ahora vamos a hablar de nuestro amigo Sasselandia. ¡Sasselandia! Porque me dicen, yo soy hater de Sassel. No, yo me meto con los subnormales que dicen gilipolleses y crean el odio en la comunidad del videojuego. Me río de ellos y de sus falacias. Pero cuando alguien tiene razón, la razón se le da. Ha sido muy poquitas veces en las que yo le he dado la razón al calvo. Yo no soy como el viejito de los pañales, que si el calvo dice que Final Fantasy VII es muy bueno por intereses, no porque le parezca bueno, para criticar un juego de PlayStation, pues ahí tenemos al viejete que siempre le va a llevar la contraria al calvo. Haga lo que haga, diga lo que diga. Bueno. Ahora resulta que el calvo, buscando visitas porque está completamente desesperado, tiene que hablar, tiene que dejar en ridículo su vida privada ya, porque es que ya cuando no tiene ningún tipo de vergüenza, ya deja en ridículo su propia vida privada para generar visitas desesperadas, ahora se ha metido con una cosa, de que el calvo más o menos sabe del tema, pero no por afición, sino por... ¿Cómo se dice? ¿A falta de pan buenas son hostias? ¿Cómo son esos dichos, señores? Como no, el calvo, sabe, se supone que conoce más del retro, no por gusto, como por ejemplo por el Slóbulus, que es una de las cosas que le daba mucho coraje a Sassel. Sassel le tenía mucho coraje a Slóbulus, porque Slóbulus cogía muchas cosas del retro y hablaba del retro, no por gusto, sino por especulación. Y el calvo le sentaba muy mal porque el calvo mamaba del retro por necesidad, porque él no podía tener dinero para una tele en HD y mucho menos para una videoconsola. No podía. Él tenía que contentarse cuando los demás niños jugaban a la Sega Saturn, los poquitos que había, los más a la Play. Él tenía que jugar con la vieja Mega Drive. Pero cuando salió la Dreamcast, él tenía que conformarse con la vieja Mega Drive. Luego, cuando la Dreamcast ya estaba completamente muerta y enterrada, consiguió una Dreamcast y la quemó. La quemó. Se le quemó su Dreamcast, lo ha dicho él mismo. Luego, por eso tanta obsesión que tiene con que la Play se quema, como a él se le quemó de verdad la Dreamcast, pues uno de los temas porque tanto odio le tiene, entre otras muchas cosas, a Slóbulus, ¿vale? Que se aprovechaba del retro, que él no sabía del retro, y que como en YouTube estaba de moda, pues él como que se apropiaba de eso. El calvo, por necesidad, ha mamado la Mega Drive y consolas antiguas. Pues, una persona que ha mamado esas consolas antiguas y que por necesidad la ha estado jugando, conocerá de que en la época del 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, un videojuego de la Mega Drive era, o de la Super Nintendo, o del Spectrum, o de lo que fuera, era una puta basura. Era una puta basura que solo valía para coger espacio. Entre ellos mismos, yo, en el 2001, 2002, creo que fue, vendí toda mi colección de más de 30 juegos de Super Nintendo, más de una quincena de videojuegos de Nintendo 64, juegos de la PlayStation original, las consolas, mandos, memory cards, la NES, juegos de la NES. En total, no llegó vendiendo todas esas cosas, no llegó ni a los 150 euros. Todo eso. Por un juego, te podían pagar medio dólar, y ibas, vamos, chutando, porque te pagaran 50 céntimos, medio dólar, por un juego. Eso es lo que valía el retro. Y la gente no jugaba al retro. Había gente que, por nostalgia, o porque hay gente que no le gusta tirar las cosas, que lo guardaban en su casa. Pero vamos, el que quería jugar al retro lo jugaba en un emulador, porque es que no tenía ningún valor. Y ahora tú ves la especulación que han montado con esto, pues el calvo de eso lo sabe porque él lo ha vivido. Él lo ha vivido. Él lo ha vivido eso de primera mano como yo, y sé cómo van las cosas. Esto no es como ahora un niñatillo que tenga 20 años, que no sabe cómo ha sido esa época ni esas cosas, ni el valor que tenía en la época, ni el valor que tenía luego, y sabe lo que es una especulación. Y lo que hay en el mundo del retro es una puta especulación. Ahora ha chocado el Spine Car con el Sasselandia, porque el Sasselandia había hecho un vídeo hablando del retro, yo no lo había visto, pero habiendo estas respuestas del Spine Car, ya veo por dónde viene la cosa, ¿no, señores? Bueno. Sasselandia le ha dicho que es un especulador, y el Spine Car ha dicho que su canal está muerto. Dos cosas que son dos verdades. Ahora viene aquí el tema, porque cuando yo he hablado un par de veces del Spine Car, hay mucha gente que me ha dicho lo que yo pienso, que es un especulador, que es un sinvergüenza, que es un manipulador, y otra gente que lo defiende. No, es que el Spine Car, es que me gusta el Spine Car, vamos a ver. Yo he visto algunos vídeos del Spine Car cuando he estado aburrido de vacaciones. Porque habla del retro, y hay gente que ha vivido esa época, pues como le da nostalgia, y le gusta escuchar esas cosas. Yo no he dicho que haga mal los vídeos el Spine Car, pero... Yo no he visto el vídeo de Sassel, pero supongo que lo que le dice es eso, que es un especulador y esas cosas, y es cierto, Spine Car hace vídeos creando un espectáculo, y es un especulador, encima es un especulador, pero encima con agravio, porque él quiere venderte sus mierdas a precio millonario, pero luego es un puto... Vamos a ver, Spine Car, eres un puto rata, tío, eres un puto rata, pides por juego, hechos una puta mierda, miles de euros, y luego por juegos que, según tus tasaciones de lo que tú vendes los tuyos, valen infinitamente más, y les das una mierda a la gente. El vídeo del Spine Car este que compró un lote de Super Nintendo que había en un barco, que se hundió un barco, el del Prestige, no me acuerdo cuál fue, algo de esto, me parece que fue el Prestige para la familia del Prestige, que se habían quedado sin nada, y les dieron a esa gente de Super Nintendo y cosas de esas, una Super Nintendo precintada, y juegos precintados, y le dio una puta mierda, Willy Super Nintendo precintada, y juegos precintados impolutos, le dio una puta mierda al tío, le dio una puta mierda, y luego por un juego apachurrado, asqueroso, leproso, pedía barbaridades de precio, pero vamos, este, el Spine Car monta un espectáculo, que es falso, las cosas que dice, las historias que se cuentan, para dar grandilocuencia a la noticia, para crear un espectáculo, pero es que dentro de ese espectáculo, está creando unos precios que son mentiras, que no los valen, que la gente los paga engañados, no tienen ese valor, por mucho que él lo quiera poner, y lo vemos perfectamente, en el momento que el Spine Car te vende una cosa a precio de oro, y luego él compra productos que se supone que son oro, y da una mierda, y encima te lo dice, te doy mil euros, y va que chutas, va que chutas, pero este que se cree con ese precio, que te estoy dando un montón de dinero, porque él sabe que no vale eso el precio, y crea una sensación falsa, de unos productos, y se inventa ventas y noticias, que son mentiras, y que son espectáculos, creadas por él, que el problema no es que sea una mentira, tú puedes hacer eso como un show, estos señores, como el que haya visto el programa este de los garajes, que abre los garajes, y se pelean, y pagan unas fortunas que no vea, la mayoría de esa gente son actores, esos garajes son mentiras, esos garajes son montajes, es un espectáculo, es un espectáculo, el que se lo quiera creer se lo cree, y el que no, no, pero cuando tú, luego de ese espectáculo, que ganas dinero en YouTube, que a mí me parece muy bien, que te lo quieras inventar, pero luego, tú creas unos falsos precios, unas tendencias, para vender productos, que te jactas, que te regocijas, en que los has comprado, hace cuatro o cinco años, a un precio que era el real, el real, pues, eso, tiene, vamos, el mínimo que te pueden hacer, que te hagan un vídeo retratándote, y ponerte donde te tienen que poner, porque es lo que eres, un especulador, que luego tú te jactas, de los demás especuladores, que es una cosa que me hace gracia, bueno señores, por último de esto, os voy a comentar, una cosita, el que haya visto el canal, del Spine Car, y el famoso Zelda, me acuerdo si era el Mayoras Musk, creo que era, el famoso Zelda, Mayoras Musk, de la tienda de Gerona, señores, mira tú por dónde, las cosas de la vida, yo, que hay mucha gente que lo sabe, yo me metí de militar, me acuerdo si entré en el 2002, el 2003 de militar, me salí en el 2010, yo me metí de militar, yo hice, yo estaba en caballería, hice la instrucción, en Valladolid, que en la academia son tres meses, y luego me fui a mi destino, que era Zaragoza, yo tenía una novia, que era de Barcelona, pero los padres tenían un piso en Barcelona, y tenían un chalé en Gerona, ¿vale? yo todos los fines de semana, de Zaragoza, donde estaba yo destinado, ver es militar, el sábado y el domingo descansaba, ¿vale? Pues yo me iba todos los fines de semana, para estar con ella, y ella, en aquel momento, tenía dos o tres años menos que yo, tendría, ella 19, por ahí, yo tendría 22, una cosa así, estaba todo el día con los padres, mi vida era estar con ella, y con los padres todo el día, pero una cosa que pasaba, yo iba para Barcelona, luego nos íbamos a Gerona, y todos los fines de semana, íbamos por pueblo de Tarragona, pueblo de Gerona, pueblo de Barcelona, y mira tú por dónde, a mí en esa época, como a día de hoy, como toda mi vida, me gustaban los videojuegos, fuimos a, ¿sabes dónde fuimos, Willy? A la famosa tienda de Gerona, esa del vídeo que sale el Spine Car, donde tenían el Zelda, allí también vendían juguete y cosas, yo llegué allí, señores, yo vi, el maravilloso Zelda ese, había varios celdas, había más juegos, ya no recuerdo, pero el Zelda estaba, porque lo vi yo, y ese Zelda, cuando yo pasé por allí, no me acuerdo si valía 20 o 30 euros, era el precio que se había quedado de oferta, en esa tienda, cuando el retro, no valía absolutamente nada, luego lo han vendido más caro, pero ellos luego lo han comprado, y lo han vendido a precios millonarios, por la especulación que han ido creando esta gente, señores, yo vi el juego ahí por 20 o 30 euros, y yo no lo quise eso, yo no lo quise, ¿para qué voy a querer eso, señores, si podía jugar a ese juego, en el portátil, podía jugar en mi portátil, portátil a ese juego, ¿para qué iba a querer yo, ese pedazo de cartón? No le di ni la más menor importancia, y luego este señor ha comprado ese juego, ya a más precios, debido por la especulación, pero para luego venderlo a precios ya, de escándalo, señores, increíbles casualidades de la vida, Willy, yo podía haber tenido esa celda, y otros más en mis manos, de hecho, en ese mismo momento, yo sí tenía nostalgia, porque eso fue más o menos, cuando empezó el retro a salir un poquito, vamos más allá, en ese mismo tiempo, cuando estaba yo destinado, en Zaragoza todavía, que luego me fui a Barcelona, en Zaragoza había un centro comercial, comercial, más allá de lo conero, el que sea de por allí, o lo conozca, o haya comprado cosas del retro, centro comercial Caracol, en un centro comercial, que era como si fuera una espiral, que eran plantas, que era como un círculo, que va subiendo por arriba, como una espiral de Caracol, en el sitio de en medio, estaban los mejores sitios más caros, y abajo estaba la purria, abajo estaba señores, la purria, la purria absoluta, que eran las tiendas más lúgubres, lúgubres con alquileres más baratos, ahí estaba, la antigua tienda Atalaya, que no sé si a día de hoy estará ahí, que es de Warhammers, y enfrente, había una tienda señores, que era un almacén, una tienda pequeñita, yo que sé, tendría uno, tres o cuatro metros cuadrados, podría ser, no sé, era un zulo, era un zulo, con un techo muy alto, donde había miles, y miles de juegos de NES, Super Nintendo, Mega Drive, Master System, Nintendo 64, Atari, consolas, todo lleno de mierda, polvo y lepra, cuando estábamos, cansado yo con mi amigo, y vimos aquello, nosotros decíamos, madre mía, la tienda es asquerosa, pero esta mierda de tienda, cómo puede ser toda esa basura, no había nunca nadie, señores, pues de eso, de ser basura, a día de hoy, oro, ese tío se habrá hecho de oro, a no ser que, le hayan comprado todo el stock, a precio de saldo, como lo vendían en aquella época, y luego esa gente ha especulado, con esos juegos, para subir los precios, pues un poquito más arriba, en la parte intermedia, allí me compré yo, mi Playstation Sling, porque como estaba en el ejército, allí, se dormía en camaretas, una habitación, bueno, habitación cuando tenía más suerte, de normal a que, porque era la brigada que estaba yo, mi regimiento, el pavía, todavía tenían literas, naves con literas, donde habían 200 literas, con una chapa, para separar, tú ahí no podías tener tu consola, porque te robaban, te robaban hasta los calzoncillos, te robaban allí, señores, brutal, brutal, allí, los estereotipos eran reales, los andaluces, los más vagos, y los más ladrones que ve allí, los valencianos, fiesteros, coqueros, y puteros, señores, estereotipo a tope, pero era, era cierto, señores, era así, era así, pero bueno, y yo soy andaluz, para que no lo sepa, bueno, pues, vi, el oro, yo en la generación de Playstation 2, me fui al ejército, cuando salió al principio, y ya a mediados de generación, salió la Playstation 2 Slim, y vi una tele, que se la acoplaba, a modo portátil, y hay una tienda de videojuegos, que había, que no me acuerdo si era, había un game al lado, había un game al lado, creo que recuerda, y me compré, y mi pantalla portátil, para la Play, entonces ya, señores, eso era una Play 2 Slim, con su tele acoplada, un cablecito, para enchufarlo a la luz, entonces yo cogía, abría mi taquilla militar, enchufaba eso, al enchufe de la luz, que pagaba el ejército, y me metía unos vicios, ya la Play 2, que no vea, señores, pues, al lado de la tienda, había un game, señores, y te estoy hablando, ya eso sería año, 2005, 2006, y tenían varios Metal Gear Solid, precintados, y Final Fantasy 8, me compré dos, bueno, Metal Gear había uno, creo nada más, me compré un Metal Gear Solid, para mí, y compré dos Final Fantasy 8, precintados, que uno se lo di a mi hermano, y ahí tengo yo, el Final Fantasy 8, que lo desprecienté, para abrirlo, nunca jugado, y me compré el Metal Gear Solid, precintado, nuevecito, señores, me parece que me costó 15 o 20 euros, cada Metal Gear, y cada Final Fantasy, precintado, perfecto, perfecto, en el game, luego, en el tema del retro, vemos los precios, las especulaciones, que se han ido montando esta gente, con los chollos, de te compro un juego, lo vendo más caro, lo vendo más caro, no sé cuánto, y ya el culmen, el coronavirus, que todo el mundo quería tener, su celda, eso de esto, pero, que veáis como son las cosas, los especuladores, como el Spine Car, ellos, la mayoría de sus juegos, lo han comprado, a precio de mierda, a precio de mierda, a precio de mierda, han comprado su mayoría de juegos, como ha hecho todo el mundo, la gente, que paga 2.000, 3.000 euros, por un juego, a día de hoy, lo hacen por uno, y por falsa nostalgia, que se ha desatado, con esto del coronavirus, todo el mundo, ay, quiero coleccionar, los castillos de Xim, y los juguetes, que era niño, porque me aburro, y tengo dinero, y no sé en qué gastármelo, ay, me compro el videojuego, este original, pero se compran uno, uno, señores, pero bueno, no me enrolla mucho, señores, que el Spine Car, es un especulador, y tiene muy poca vergüenza, y la boca calladita, especulador, venga, nos vemos, Willis.